¿Por qué tú me hablaste de otro mundo? Me contaste tus recuerdos de niña bajo la carpa del circo. Tu andar caminando siempre en busca de otros cielos. Me dijiste que estabas comprometida con un hombre que le habías hecho una promesa y que no podías faltar a ella. Te vi tan convencida de que tu destino estaba escrito. Y que nada ni nadie lo podía cambiar. Pensé que aquella era tu gente, tu mundo. Yo no podía arrancarte de aquella vida sin hacerte daño. Fui cobarde y quizá tuve miedo. No estabas seguro de lo nuestro. Aquello que sentíamos el uno por el otro apenas empezaba. Era un sentimiento dulce y hermoso. Pero que comenzaba apenas a nacer. Y pensé que estaba a tiempo para salir de tu vida sin causarte ningún daño. que los dos podíamos olvidarnos. Y huy de ti. Escapé de tu encanto inocente, de la pasión que sentí aquel día con aquel beso. Me dejé sin despedirme porque pensé que si lo hacía... No iba a tener el valor para dejarte. Si no te hubieras ido. Si no me hubieras abandonado. ¿No sabes qué arrepentido estoy? Si te hubieras quedado conmigo. Perdóname. Sé que soy culpable. De todas las culpas que vinieron después, la mía fue la primera. Charito se entristeció. Tanto como me prometí a mí mismo ayudarla a curarse. ¿Y qué he hecho por ella? Solo estoy preocupado por Peregrina. Lo único que hago es hablar de ella. Daría cualquier cosa por ofrecerle un poco de apoyo, de consuelo. En cambio, esta pobre, ¿qué le doy? Nada. Y ella necesita tanto. Fíjate que... que pensándolo bien tienes razón. A Peregrina le sobra gente alrededor que la quiere y se preocupa por ella. Además, ¿qué puedo resolverle yo? Después de todo, ¿no paso a ser un pobre payaso que no tiene dónde caerse muerto? No, no, no digas eso. ¿Tú trabajas en el club? Sí, es verdad. Y tampoco me puedo quejar. Es un lugar bonito. Me gustaría que lo vieras. Un día tienes que ir conmigo. Bien sabes que no puedo. Ah, pues podrás. Tendrás que poder para complacerme. ¿Qué hago aquí hablando tonterías? Lo que deseo es ir corriendo a ver a Peregrina. Saber cómo está, ayudarla. Conocer bien sus problemas. Saber por lo que está pasando en estos momentos. Ay, Peregrina. Peregrina. Yo no sabía que tenías un hermano igual que tú. ¿Cómo fue el acercamiento de Aníbal hacia ti? Fui yo quien lo inició pensando que eras tú. Cuando dejaste de ir por la playa, lo vi una vez por el pueblo y le mandé un mensaje con Karim. La otra vez fue a la carpa de las fieras con Evita y... Y la otra noche fue a la función acompañado de un grupo de amigos. Yo le buscaba los ojos, le sonreía. Quería encontrar tu mirada y tu sonrisa. Y lo que encontraba era frialdad y desprecio. Sufrí mucho y no entendía por qué habías cambiado tanto conmigo. Sobre todo después de aquel beso. ¿Cuándo empezó lo de ustedes? ¿En qué circunstancias y por qué? Un día, inesperadamente, él me buscó. Fue al circo. Yo le hice reproches y... Le hablé de nuestras entrevistas en la playa. De las cosas que nos decíamos. Del beso que me diste. Él callaba y oía. Ahora comprendo. Se estaba enterando de todo lo nuestro. Fue entonces, seguramente, que decidió hacerse pasar por ti. Y aprovecharse de ese sentimiento que había nacido entre tú y yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si antes te despreciaba, de pronto se interesó. ¿Por qué se enamoró y se casó contigo? Es lo que no entiendo. Lo hizo por el dinero. ¿Pero cuál dinero? La herencia de los Alcocer que legalmente me pertenecía. Quería el abuelo cambiar el testamento a favor tuyo. ¿Fue eso? Pregúntale a doña Victoria, Rodolfo. Me parece que ya han tenido tiempo suficiente para hablar. El taxi está esperando afuera. Melquiades, entra por las cosas. Un momento, mamá. Todavía hay muchas cosas que aclarar. Por mi parte, todo está muy claro. Y no quiero que esta mujer permanezca un solo minuto más en esta casa. Yo necesito saber por qué Aníbal se casó con Peregrina. He descubierto que la hizo creer que era yo. Y no la sacó del error cuando Peregrina le hablaba de nuestras primeras entrevistas. No. La engañó haciéndose pasar por mí. Él no tenía que hacerse pasar por ti para conquistar a una mujer. Le sobraban méritos propios. Pero todo obedeció a un plan. A mí siempre me extrañó que se uniera a una muchacha que no era de su condición social. Ella se le metió por los ojos, que no lo entiendes. Le mandaba papelitos, recados. Pero no era él, era a mí. Lo mandaba a buscar. Mira, ya no estoy para discutir tonterías. Melquiades, ya, saque eso. Mamá, haz el favor de dejarnos solos. Necesito seguir hablando con Peregrina. No hay nada más que hablar, he dicho. Que se vaya. Salió a relucir la herencia de Liceo. Eso fue lo que impulsó a mi hermano a tomarla por esposa. Ella me dijo... ¡Una sarta de mentiras! Ellas y la abuela son unas embusteras. Tú no tienes por qué creerles. Estoy convencido de que la herencia estaba de por medio. Lo contrario, Aníbal no hubiera efectuado ese matrimonio. Aníbal está muerto. Así que te suplico que no enlodes su memoria. Ella lo mató. Y no quiero verla nunca más aquí. ¡Lárgate, vete! Y si no, te saco yo. ¿Por qué no le dice la verdad? ¿Por qué no le dice que soy? ¡Cállate, ya no digas tonterías! ¿Por qué no le cuenta lo que hizo conmigo aquella noche? ¿No le da vergüenza? ¿O tiene quizá miedo? Atrevida. ¿Cómo tienes la osadía de increparme a...